Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Itzayana Yales Píndola, soy encargada de la Delegación Campeche de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El día de hoy voy a compartirles una plática que lleva por nombre los beneficios de la justicia alternativa y la justicia tradicional. Es importante que todos ustedes conozcan pues todos los beneficios que tienen estas dos formas para poder brindarle al contribuyente alternativas para solucionar las controversias fiscales o en su caso cuando ya lleguen a tener una contingencia pascal, darles vías o formas para solucionarlos. Pueden hacerme llegar sus preguntas, me parece que está a través del chat, cualquier cosa estoy aquí para servirles y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Me gustaría compartirles la presentación, regálenme unos segundos por favor. Listo, me parece que ya se puede ver la presentación. Los beneficios de la justicia alternativa y la justicia tradicional en materia fiscal. Tenemos lo que se conoce como la justicia clásica, que básicamente es la justicia administrativa, jurisdiccional o judicial y esta se promueve ante autoridades fiscales, ante juzgados y o tribunales. Esta es la justicia clásica que hasta hace unos 10, 11 años las personas que tenían una controversia o un problema fiscal acudían a esos medios. Recordemos que la justicia clásica empezamos, por así decirlo, con los famosos recursos ante la autoridad fiscal o se promueven ante la propia autoridad. En caso de tratándose de resoluciones emitidas por el SAT o autoridades coordinadas, estaríamos hablando de lo que sería un recurso de revocación. Si se trata de una autoridad, un instituto como puede ser el IMSS o el Infonavit, hablamos del recurso de inconformidad. Esa es la primera instancia que tienen los contribuyentes tratándose de la justicia clásica o tradicional. Posteriormente, si esta resolución no es favorable a sus intereses, podían acudir o podían presentar un juicio de nulidad o un juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y nuevamente, si no están conformes con esta resolución, si no es favorable a sus intereses, se iban a la última instancia o podían promover la última instancia, que en este caso es el amparo directo en contra de la sentencia emitida por el tribunal. Es importante señalar que en materia tributaria también existe la posibilidad de reclamar leyes que causen un perjuicio. Y bueno, si vamos a reclamar una norma, esto sería a través de un juzgado de distrito ante el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, después en contra de la norma se promueve el famoso amparo en directo. Si no es favorable, podemos promover el amparo en revisión. Y posteriormente, bueno, si hay una cuestión o una violación a la Constitución evidente, pues incluso se puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para tratar de obtener una resolución favorable. Asimismo, vamos a hablar ahorita de la justicia alternativa, que es la justicia no jurisdiccional y es donde entra PRODECON o donde nosotros tenemos intervención. Porque la justicia no jurisdiccional busca ayudar al contribuyente, busca ayudar, es una forma, se complementan entre ambas y es una sinergia en favor de los contribuyentes. No está opuesta una con la otra. Es decir, un contribuyente puede promover un medio de defensa ante la justicia clásica y al mismo tiempo puede promover la justicia alternativa. Más adelante les iré explicando precisamente cuáles son los mecanismos o los medios que hay en la famosa justicia alternativa. Como lo mencioné hace unos minutos, el sistema fiscal lo que realmente busca es una verdad legal. Y tenemos lo que es en la justicia tradicional o clásica, que es la sede administrativa ante la propia autoridad, la sede jurisdiccional, que es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la sede judicial, que es el Poder Judicial de la Federación. En sede administrativa son los recursos administrativos de revocación que se encuentran regulados en el Código Fiscal de la Federación, así como el recurso de inconformidad. Sede judicial es el juicio contestioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y bueno, sede judicial son los amparos que se promueven ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuándo procede el recurso de revocación? El recurso de revocación procede en contra de actos que son emitidos por parte del SAT o de autoridades coordinadas, así como este. Es importante aquí mencionar, luego nos ha tocado contribuyentes que dentro de nuestros servicios nos piden asesoría u orientación. Recordemos que las autoridades coordinadas tienen facultades o tienen atribuciones para apoyar o coadyuvar a la Administración Pública Federal, en este caso al SAT, para recaudar ingresos que solamente le corresponden a la Federación. Como podría ser impuestos sobre la renta, IVA, IEPS incluso. Este tipo de impuestos le corresponde su recaudación a lo que es la Federación. Sin embargo, dado la magnitud de trabajo que tiene, se apoya en autoridades estatales. En este caso, viene siendo la Secretaría de Finanzas a través de sus unidades y esto viene siendo una autoridad coordinada. Esta autoridad coordinada puede iniciar facultades de comprobación para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes y de igual manera puede llegar a determinar contribuciones y finalmente recaudar, porque no basta solamente que la autoridad determine la contribución, sino que también tiene facultades para cobrarla y exigir el crédito fiscal. Dicho todo esto, nos ha tocado contribuyentes que tienen la duda de, oye, es que tengo una multa o tengo una resolución determinante de un crédito fiscal emitida por la Secretaría de Finanzas, la Dirección de Auditoría del Estado de Campeche. ¿Dónde debo de promover el recurso de revocación? El recurso de revocación lo presento ante el SAT, porque es la figura que se encuentra regulada o los artículos o las disposiciones que regulan el recurso de revocación, pues están dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces existe esta controversia, esa duda por parte de los contribuyentes de dónde lo deben de presentar, ¿no? Entonces el recurso de revocación cuando se trata de una resolución emitida por una autoridad coordinada se presenta ante la propia autoridad que emitió el acto, su área jurídica. Se va a presentar a la Secretaría de Finanzas, mientras que si es una resolución emitida por el SAT, ya sea a DAF, la Administración Desconcentrada de Auditoría, bueno, se va a presentar ante la Administración Desconcentrada Jurídica. El recurso de inconformidad se presenta ante también la propia autoridad que emitió las resoluciones, que es el IMSS y el Infonavir. Aquí hay un dato curioso que mencioné. Tratándose del recurso de revocación ante el SAT o las autoridades coordinadas, tenemos 30 días para presentar este medio de defensa, mientras que para presentar el recurso de inconformidad tenemos 15 días. El juicio de nulidad, recordemos que los recursos de revocación o de inconformidad son optativos, es decir, siquiera el contribuyente se presenta, si no, no es necesario agotar esa instancia. Mi consejo es presenten el recurso de revocación cuando vean elementos o necesiten elementos. Por ejemplo, un dato importante con el recurso de revocación es si durante el procedimiento fiscalizador al que se encontró sujeto el contribuyente no proporcionó documentación para desvirtuar las probables observaciones que le pudiera consignar la autoridad fiscal, todavía tiene la oportunidad de presentarlos en el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque sigue siendo en sede administrativa. ¿Qué pasa si un contribuyente no presenta durante el procedimiento fiscalizador elementos para desvirtuar las observaciones que la autoridad le está consignando y tampoco presenta un recurso de revocación y se va directamente al Tribunal Federal de Justicia? Bueno, no van a ser valorados por parte del tribunal, hay criterios jurisprudenciales y de ahí la importancia de presentar el recurso de revocación si hay documentos adicionales que proporcionar. Además, recordemos que mientras está tramitándose el recurso de revocación ante la propia autoridad, los contribuyentes no se encuentran obligados a garantizar el crédito que haya sido determinado y, por lo tanto, la autoridad no ejercerá el procedimiento administrativo de ejecución con la finalidad de cobrar el crédito. Hasta que emita la resolución que resuelve este recurso, tiene 10 días o, bueno, después de 10 días, puede ir a cobrar el crédito fiscal aplicando el procedimiento administrativo de ejecución. La misma situación ocurre con las autoridades coordinadas y, en su caso, también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a conocer de las resoluciones que emite tanto el SAT, las autoridades coordinadas, Profeco, Conagua, IMSS, Infonavit, entre otras. Y se tiene 30 días para interponer el medio de defensa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué es la justicia alternativa? Muchos hemos escuchado esta palabra. Se podría decir que es nueva. Sin embargo, pues la justicia alternativa se encuentra o encuentra su sustento en el artículo 17 constitucional. Y este artículo establece mecanismos alternativos de solución de controversia, pero no únicamente en materia fiscal, también en materia penal y entre otras, este, entre otras materias. ¿Por qué la justicia alternativa es importante? Precisamente la justicia alternativa tiene como finalidad que antes de llegar a un juez o de pasar el asunto a una instancia jurisdiccional se pueda arreglar el problema. Me voy a permitir leer el artículo 17 que es el que contempla la famosa justicia alternativa y nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Las leyes proveerán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Algo que está muy conocido hoy en día en materia penal es precisamente esos, es que no son tribunales, centros, esa era la palabra que estaba buscando, centros de justicia alternativa. Es decir, a veces hay disputas que no necesariamente tienen que llegar ante un juez ni a la fiscalía, entonces se arregla y se repara el daño en estos centros de justicia alternativa. Por ejemplo, a veces lesiones que no son tan graves, por ejemplo, una pelea entre los vecinos que se puede dar, o un problema con un choque de un carro que a veces termina en agresiones, en unos golpes y todo, o incluso en cuestiones familiares cuando el cuñado ya se peleó con el hermano o con el suegro, una cosa así, entonces hay situaciones de violencia. En estos casos, pues, la solución se ve ante un centro auxiliar, ante estos centros, precisamente para evitar llegar a una instancia jurisdiccional o judicial. Lo mismo pasa en materia fiscal. Nosotros tenemos también medios alternativos de solución de controversia, que su finalidad precisamente es que no llegue a, ante la autoridad administrativa, que en este caso sería a través de un recurso, de los recursos que mencioné, o que no llegamos ni al amparo, ni mucho menos, y tampoco lleguemos al juicio de nulidad. Eso es lo que busca la justicia alternativa, ¿no? Evitar llegar a esas instancias. ¿Por qué se quiere evitar esto? La, una de las principales razones es que promover un juicio o promover todo el aparato judicial jurisdiccional es un poco caro para ambas partes y además puede ser desgastante y de igual manera hay cosas que se pueden solucionar de manera ágil y rápida en casa, por así decirlo, sin tener que llegar a un tribunal. Hoy en día nuestros tribunales tienen muchas cargas de trabajo, entonces la justicia a veces se tarda un poco, es decir, para tener un fallo favorable a los intereses del contribuyente, pues tiene que pasar aproximadamente ocho, nueve meses, un año, dependiendo del asunto o de la complejidad de este, ¿no? Y precisamente a través de estos mecanismos alternativos, pues se tiene la idea de que no se lleguen a esas instancias para que se pueda solucionar el problema de una manera más económica para todas las partes. Esa es básicamente la intención de los mecanismos alternativos de solución. Lo mismo pasa en materia penal. Y, bueno, recordemos que el control jurisdiccional de los derechos fundamentales de los contribuyentes es indiscutible. Sin embargo, nosotros también buscamos, como PRODECON, como un Ombudsperson, buscamos que los medios sean expeditos y siempre estamos vigilando el respeto de los derechos de los contribuyentes. Es decir, a través de nuestros mecanismos, nosotros estamos al pendiente y estamos tutelando que los derechos del contribuyente sean respetados y, sobre todo, no sean violentados. ¿Cuáles son las ventajas de la justicia alternativa o de la justicia tradicional? Básicamente, tenemos como finalidad favorecer y proteger a los contribuyentes o a los que menos tienen y nosotros somos un organismo público descentralizado, no sectorizado y, básicamente, somos especialistas en materia fiscal. Nuestro objetivo principal es proporcionar servicios de asesoría, representación legal, quejas y reclamaciones en contra de actos emitidos por autoridades fiscales federales. Es importante aquí mencionar que somos competentes únicamente con autoridades fiscales federales. Y, como lo mencioné hace un momento, como lo mencioné hace un momento, a veces nos han llegado contribuyentes que tienen un problema emitido por la Secretaría de Finanzas. Traen un crédito fiscal, pero se trata de un impuesto estatal, el impuesto sobre nómina, por ejemplo. Ahí no tenemos competencia, porque no se trata de una contribución federal y la autoridad no lo está emitiendo como una autoridad fiscal federal. Lo mismo pasa, nos han llegado, unos contribuyentes nos llegaron porque tenían inmovilizadas sus cuentas bancarias por adeudos al predial. El predial es un impuesto municipal, entonces tampoco tenemos competencia. Y, bueno, ¿qué busca PRODECON? PRODECON busca la verdad real. Fondo sobre forma. Siempre vamos a buscar el fondo sobre forma. Es decir, tratamos de arreglar el problema desde el fondo que tiene el contribuyente, más allá de una irregularidad o un vicio que pudiera tener la resolución o el acto. Tenemos facultad de investigación ilimitada. Nuestras decisiones no son vinculativas, es decir, no se puede obligar. Y nuestros procesos son flexibles, simplificados y sencillos. Aquí un dato curioso, la verdad es que a nosotros aquí en Campeche, en el estado, nos han llegado muchas quejas por correo electrónico donde nada más nos exponen su problemática y nosotros, obviamente, con teléfono contactamos al contribuyente de manera inmediata para ver cómo lo podemos ayudar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tan solo enviando un correo electrónico al contribuyente en el cual expuso su problema, con eso podemos conocer de su asunto y, sobre todo, apoyar al contribuyente. El sistema jurisdiccional clásico. También busca la verdad, pero la jurídica o la procesal. La facultad de investigación es limitada ya que es conforme a las pruebas que le están ofreciendo las partes. Su decisión sí vincula las partes en el litigio, es decir, si trae una sentencia donde condena a la autoridad a reparar un daño o, en su defecto, reconoce un derecho subjetivo del contribuyente, se encuentra obligada la autoridad a dar cumplimiento a ese fallo si no el tribunal puede imponerle una sanción. El proceso debe de cumplir con ciertos requisitos formales. ¿Qué era lo que les mencionaba, no? Aquí nosotros con un correo simple podemos empezar una investigación, hacer acciones con un correo donde nos exponga el contribuyente. Tengo mi cuenta inmovilizada, desconozco qué autoridad fiscal fue la que le realizó y también desconozco los créditos fiscales. Mi nombre es Sayana Yales Píndola, adjunta el formato de queja y yo con eso ya automáticamente puedo ir a investigar qué autoridad inmovilizó sus cuentas bancarias. En cambio, tratándose de la justicia clásica, aquí sí estamos hablando de que el medio de defensa, vamos a hablar de la demanda, tiene que cumplir con ciertos requisitos y formas. El nombre de la persona, del demandante, señalar un domicilio, tienen que exponer con precisión los hechos, de igual manera el agravio o el argumento y debe de ofrecer pruebas, entre otras cosas. Entonces, obviamente es un trámite un poquito más rigorista, por así decirlo. Muchas veces me han preguntado, pero ¿para qué acudo a Prodecon? ¿De qué beneficios tendría que yo acudo a Prodecon? Lo primero que te podría decir es que son unos procedimientos muy sencillos, son flexibles. La verdad es que no tienes ni siquiera en ocasiones, dependiendo del servicio que estés buscando o el servicio que requiera tu problema fiscal, pero en muchas ocasiones a nosotros nos han tocado contribuyentes que han venido a firmar la demanda, por ejemplo, la demanda de nulidad, y luego se nos desaparecen. Y cuando ya se da cuenta, vamos a hablar de un asunto de devolución de impuestos, lo estamos localizando y cuando se da cuenta al contribuyente ya le cayó su dinero que le había negado la autoridad fiscal y ya tiene el dinero en su cuenta bancaria y solamente vino una vez a Prodecon. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. Otra ventaja, hay una relación equilibrada entre el fisco y el contribuyente. En muchas ocasiones nos ha tocado o me ha tocado escuchar, me ha tocado ver a contribuyentes que vienen conmigo quejándose porque la autoridad no quiere hablar con ellos o no se pueden acercar con la autoridad. Un contribuyente, cuando se está tratando de acercar con la autoridad para tratar de solucionar su problema, es porque tiene la intención y en muchas ocasiones tiene duda o quiere aclarar algo. Puede tener una duda respecto de una determinación, no le es claro de lo que tiene que hacer o en muchas ocasiones lo que yo he notado es que tiene muchas personas que lo están asesorando. Cuando un contribuyente tiene un problema y creo que también pasa para cualquier persona que tiene un problema, vamos a decirle un problema civil, un problema penal, todas las personas acuden que el amigo de mi tía es abogado y me dijo que hiciéramos esto, el amigo de mi tía es contador y me dijo que hiciéramos eso. Entonces, al contribuyente le llegan bastantes ideas o obviamente consejos por parte del primo, del tío, del pariente, del contador, ¿no? Y no saben qué hacer, ¿no? Tratan de llegar con autoridad y a veces la autoridad no les permite ese acceso tan fácil, porque también en algunas ocasiones el contribuyente ni siquiera sabe qué tiene que llegar a plantear, ¿no? Entonces, nosotros ahí es cuando entramos. Hay una relación entre contribuyente y el fisco y obviamente también nosotros le explicamos y le exponemos su problemática fiscal que tiene y lo que tiene que hacer. Tratamos que si tienen despachos o si tienen contadores y todo y a veces están mal informando al contribuyente y todo, tratamos de enderezar al contribuyente de una manera, pues, a veces hay información que retienen de manera indebida. Y bueno, también tenemos una nueva visión del conflicto tributario, este fondo sobre forma, como lo mencioné, muchas veces cuando tengo reuniones con la autoridad y con el contribuyente y checo los hechos que están consignados o las observaciones que la autoridad le señala al contribuyente, pues en algunos casos advierto que la autoridad tiene la razón, está aplicando la ley conforme debe de ser aplicada, ¿no? Y el contribuyente realmente incurrió en una irregularidad, probablemente por desconocimiento, probablemente por mala información por parte de su contador o simplemente quizás en algunas ocasiones con toda la intención, ¿no? Cuando esto llega a pasar, yo como PRODECON no intervengo ni trato de defenderlo indefendible, al contrario, motivo al contribuyente porque también ese es parte de nuestro trabajo, una nueva cultura contributiva, entonces trato de motivar al contribuyente a que regularice su situación, haciéndolo ver que aún y cuando quiera presentar los medios de defensa a través del área tradicional, no tiene posibilidades de obtener un resultado favorable y al final obviamente el impuesto va a incrementarse, ¿por qué? Porque se recarga, es decir, recargos y actualizaciones, entonces con el transcurso del tiempo el crédito fiscal si llega a tener uno se va incrementando, incrementando y después se vuelve una bola de nieve para los contribuyentes porque si en un principio debían 150 mil pesos ya después están debiendo 300, 400 mil y se vuelve quizás hasta imposible cubrirlo. Es ahí donde nosotros como institución nos sentamos, platicamos con el contribuyente, lo hacemos ver, esto estuvo mal y también de igual manera si hay una, si la autoridad está realizando una interpretación diferente a la que pudiera dar el contribuyente tratamos de sentarnos con la autoridad para explicar y que exponga muchas veces el modelo del negocio del contribuyente porque a veces desconoce la autoridad cómo opera, cómo funciona y eso pues limita un poco o repercute en perjuicio del contribuyente, sin embargo, eso es lo que nosotros también tratamos de hacerlo y bueno, nosotros tenemos el primer medio alternativo de solución de controversias en auditoría fiscal que son los acuerdos conclusivos, a través de este medio hemos apoyado de este mecanismo hemos apoyado a la autoridad a recaudar y sobre todo también hemos logrado que los contribuyentes desvirtúen observaciones que llegan a tener por parte de la autoridad ahorita más adelante les voy a exponer algunos de los ejemplos que hemos tenido que la verdad son muy enriquecedores perdón y bueno tenemos protocolo de atención inmediata al contribuyente en contra de actos o omisiones de las autoridades fiscales ¿cuáles son las autoridades con las cuales tenemos facultades para conocer para proporcionarle perdón para proporcionarle nuestros servicios? tenemos al SAT tenemos al IMSS tenemos al INTI a las aduanas Profeco con agua ISTE y autoridades coordinadas todo esto cuando se trate por ejemplo en el caso del IMSS podemos apoyar al patrón más no al trabajador a veces nos ha llegado un contribuyente diciendo no me están reconociendo mis semanas de cotización ni mi patrón ahí no lo podemos apoyar le podemos dar una orientación a dónde tiene que ir pero hasta ahí llegaría nuestra labor en cambio si llega un patrón ah me determinaron un crédito fiscal porque supuestamente no he pagado mis cuotas obrero patronales ahí sí les podemos brindar atención y apoyo lo mismo pasa con el Infonavit han llegado trabajadores bueno personas donde nos dicen no lo que pasa es que se supone que yo ya pagué mi crédito hipotecario ante el Infonavit y el Infonavit me sigue cobrando no sé cuánto debo no sé si ya o sea si es correcto lo que me está cobrando o una situación similar tampoco tenemos competencia porque no es un crédito fiscal es un crédito hipotecario que es una relación entre entre particulares por así decirlo Infonavit y la persona trabajadora ¿cuáles son nuestros servicios? o qué sé por parte de PRODECON nuestros principales servicios son asesoría y consulta quejas y reclamaciones representación legal acuerdos conclusivos consultas especializadas y análisis sistémicos y somos un amicius criollo este vamos a ir explicando uno por uno primero el de asesoría y orientación este es el primer nivel de atención que tenemos con el contribuyente a mí me gusta hablarlo y decirlo como si fuéramos un médico general cuando un paciente acude ante una institución médica con un dolor con una molestia entonces la primera persona que lo atiende generalmente es un médico general y dependiendo de su dolencia su malestar o padecimiento lo canaliza con el médico tratante o que lo debe tratar cardiólogo gastronterólogo neurólogo entre otros básicamente pasa esto aquí con nosotros con PRODECON nuestro primer nivel de atención es el nivel de asesoría y orientación a través de este servicio tratamos de apoyar al contribuyente y ver si podemos solucionarlo si no podemos solucionar su problemática o la contingencia que tiene pues en ese momento lo canalizamos con cualquiera de las otras unidades o áreas que señale en la pestaña anterior sin embargo hay cosas que podemos brindar o apoyo que podemos brindar en este canal o en esta unidad como podría ser presentar una declaración anual del contribuyente una declaración periódica el servicio de asesoría tiene como objetivo resolver dudas planteadas por el contribuyente en algunas ocasiones nos ha llegado una vez me tocó una contribuyente que quería rentar su casa habitación se iba a cambiar de estado y tenía una casa aquí en el estado de Campeche me comenta es que quiero rentar mi casa pero quiero saber cuánto pero también me están diciendo que si la rento de manera habitual o sea a una familia por meses o si mejor la rento por Airbnb como vacacional entonces quiero saber cuánto voy a pagar impuesto en una y cuánto voy a pagar impuesto en la otra se paga igual o cómo funciona entonces nosotros le hicimos un ejercicio aproximándonos nos dijo la contribuyente cuánto iba cuánto quería cobrar de la renta de renta y bueno sobre eso le hicimos un cálculo de las dos formas ¿por qué? porque si se va si la contribuyente tenía dos opciones para poder tributar si era una casa habitual que le iba a dar a una familia o incluso para un negocio pues tenía que tributar en el régimen de arrendamiento sin embargo si iba a obtener ingresos a través de una plataforma aun y cuando fuera por poner el uso o el goce de su casa a otras personas tenía otro tratamiento ¿no? que es el régimen de plataformas digitales aquellas personas que reciben ingresos a través de estas plataformas entonces a través de esta área le resolvimos su duda ella se llevó un papel de trabajo en el cual venía un esquema de cuánto iba a recibir aproximadamente más bien cuánto tenía que pagar de renta pagar de impuestos si se incorporaba al régimen de arrendamiento y cuánto si se iba al de plataformas digitales ella quería saber qué era lo que más le convenía también el servicio de orientación trata dudas que plantean los contribuyentes pero que se escapan de nuestra materia fiscal como les mencioné nos han llegado muchos contribuyentes bueno muchas personas con dudas tratándose de IMS tratándose del Infonavit sobre su crédito hipotecario también nos han llegado contribuyentes que tienen un problema con tarjetas de crédito no somos competentes para ese tipo de problemáticas incluso nos han llegado para presentaciones de declaraciones patrimoniales eso tampoco tenemos competencia y bueno nosotros tenemos el compromiso de orientar al contribuyente en su problemática por lo menos si tiene algún problema que sea una tarjeta de crédito le decimos lo orientamos a que acuda ante la conducencia si le están cobrando de más también nos ha tocado vienen con resoluciones por ejemplo del predial o esto entonces lo canalizamos pues a las universidades o a los despachos porque tienen despachos o unidades de servicios gratuitos y otra de las ventajas es que no tiene que asistir personalmente el contribuyente no en todos los casos en muchos casos no es necesario su presencia en otros casos sí tenemos también asistencia remota tenemos plataformas este incluso hay mucho hay una hay una plataforma o tenemos unos mecanismos que se llama ProDebot ProDebot es una de las herramientas que se encuentran en la página de internet dentro de Kabil y ProDebot es un robot que básicamente nos resuelve las dudas básicas que pudiera tener un contribuyente es decir es un asistente virtual pueden ingresar a la página del ProDecon y ahí van a encontrar al asistente virtual se presenta obviamente va a pedir datos generales como nombre teléfono correo electrónico y en muchas ocasiones da una orientación o una guía al contribuyente sobre lo que tiene que hacer esta es una buena herramienta si realmente necesitas o solo requieres una atención para cuestiones básicas si tu problemática es mayor o requiere un grado más bien un especialista bueno el ProDebot te va a decir o va a tomar los datos y posteriormente un asesor se va a comunicar contigo la verdad es que esta herramienta surgió con la pandemia a raíz bueno en el 2020 después de la pandemia que arrasó mundialmente todo el mundo tuvo que improvisar en la forma de trabajar entonces pues nosotros empezamos implementamos mecanismos virtuales para poder atender a los contribuyentes y llevarle los servicios nuestros servicios a los contribuyentes de una manera más eficiente más segura y bueno por eso surge esta herramienta esta ProDebot ¿qué hacemos en asesoría? bueno en asesoría podemos presentar declaraciones mensuales informativas podemos aclarar requerimientos por parte del SAT CEAFI IMS Infonavit en ocasiones llegan contribuyentes oye recibí en mi correo electrónico esta carta de invitación o este requerimiento no sé de qué se trata qué puedo hacer nosotros podemos apoyarlo a contestar ese requerimiento o atender esa carta de invitación porque es importante que los contribuyentes atiendan la verdad es que a lo largo que llevo en la institución me he dado cuenta que muchos contribuyentes algunos desconocen la materia fiscal otros le tienen pavor o miedo a la materia fiscal entonces escuchan algo del fisco y prefieren esconderse prefieren no atenderlo porque incluso algunos piensan muchas veces me han llegado a mí a decir me van a meter a la cárcel y es a ver espera primero vamos a ver de qué se trata tu problemática vamos a regularizar tu situación fiscal pero mi principal consejo que les puedo dar es si recibes algo del fisco federal no te niegues a firmarlo no te escondas recibelo y acude a PRODECON o con tu asesor fiscal de confianza para que para que veas de qué se trata y puedas resolverlo muchos de los problemas que tienen los contribuyentes se pudieron haber resuelto si hubieran sido atendidos nos ha pasado tristemente he visto aquí casos que la policía federal ha impuesto multas a contribuyentes multas de seis mil pesos porque no cumplió con los lineamientos que marca las reglas de tránsito y les dan la boleta y ellos deciden guardar no hacen nada y por seis mil pesos yo he visto que el SAT les está rematando la casa llegan con nosotros ya cuando tienen la casa ya está adjudicada a favor de otra persona ya fue rematada y estoy hablando que era una multa de seis mil pesos y obviamente una vivienda pues es muchísimo más alta incluso existe hasta esta la propia autoridad dice es que le busqué de mil formas lo busqué de mil formas para tratar de embargarle otra cosa o de cobrarle otra cosa para no llegar a este extremo pero el contribuyente se me escondía entonces creen los contribuyentes que porque se le escondan o no reciban el documento o no firmen porque a mí me han llegado contribuyentes así de pero no lo firme es que no importa que no hayas firmado la autoridad tiene medios para hacerte tu conocimiento el acto que quiere que conozcas está la figura por estrados entre otras entonces el hecho de que no firmas o no recibes o ignoras o ignores tus obligaciones o ignores lo que pudiera llegar a pasar lo único que va a traer es que las consecuencias se pueden agravar y pueden ser más agresivas para ti entonces mi consejo es siempre estar localizado proporciona tus teléfonos proporcionas tus datos de contacto a la autoridad fiscal más vale que recibas para estar consciente eso es parte de la cultura contributiva que nosotros fomentamos como institución recibes el documento de manera inmediata llega a PRODECON nosotros te vamos a brindar asesoría de lo que tienes que hacer y cómo se puede resolver tu problemática hacemos también diversos trámites ante el SAT atendemos cartas de invitación como lo dijimos y nuestra forma de que puede ser bueno nuestros canales de servicio puede ser presencial puede ser telefónico puede ser por chat puede ser por correo electrónico por escrito por el portal o a través de las aplicaciones acuerdos conclusivos esta es una de mis figuras o bueno una de mis áreas favoritas en PRODECON que es el acuerdo conclusivo básicamente es es un medio alternativo de solución de controversia fiscal o de controversias fiscales vamos a hablar un poquito antes un contribuyente se encuentra sujeto a facultades de comprobación ¿cuáles son las facultades de comprobación? la revisión de gabinete o la visita domiciliaria ¿y qué tienen como objeto estas facultades? pues básicamente van a revisar tu contabilidad y verificar que estés cumpliendo correctamente con tus obligaciones fiscales es decir que hayas declarado correctamente lo que ganaste es decir tus ingresos que las deducciones que estás aplicando sean correctas y sean para la operación que estás llevando a cabo entre otra que la mecánica del impuesto sea correcta y todo este procedimiento fiscalizador dura 12 meses en esos 12 meses si es una visita domiciliaria la autoridad fiscal puede levantar cuantas actas sean necesarias para que en la cual te va a dar a conocer o te va a ir dando a conocer lo que está encontrando o viendo y bueno también si es una revisión de un gabinete después de 12 meses te va a dar a conocer lo que es el oficio de observaciones donde te va a dar a conocer todos los hechos y omisiones que te detectó y ahí es el dato importante una vez que ya te haya dado a conocer los hechos u omisiones la autoridad haya consignado hechos o omisiones aquí puedes presentar la solicitud de acuerdo conclusivo ante nosotros PRODECON y que tiene como como cuáles son los beneficios o cuál es el el famoso acuerdo conclusivo que tiene de ventajas bueno primero se va a hacer puedes desvirtuar o aclarar en breve tiempo tu situación ante la autoridad y por común acuerdo por la autoridad puedes obtener una condonación de multas formales y de fondos al 100% es decir la interposición del acuerdo conclusivo si se llega a arreglar llegas a desvirtuar o a regularizar tu situación fiscal ante la autoridad no vas a tener multas formales o de fondo con esto evitas un juicio largo y costoso y sobre todo tienes tu certeza o seguridad jurídica de que lo que se combina con la autoridad no te va a llegar la autoridad después a determinarte sobre lo mismo o a quererte cobrar sobre eso porque se firma es un convenio prácticamente lo que se está firmando y las partes es decir el contribuyente y la autoridad están en común acuerdo en que el contribuyente ya despistó o regularizó su situación fiscal y bueno tiene otros beneficios porque tiene el beneficio de puede el contribuyente optar por pagos diferidos o sea pagos en parcialidades y aún así se puede firmar se puede firmar el acuerdo conclusivo y bueno también puede pasar que se puedan aplicar pérdidas o se puedan reconocer pérdidas fiscales de ejercicios anteriores aquí como les mencioné está los plazos o cómo funciona el procedimiento de acuerdo conclusivo y bueno revisión de gabinete estamos ante una solicitud de documentación e informaciones el primer paso después un oficio de observaciones y ahí es donde PRODECON nosotros ahí podemos conocer del asunto y al final se firma el acuerdo conclusivo tratándose de una visita domiciliaria está la notificación de la orden de visita donde la autoridad señala qué te va a revisar y qué periodo te va a revisar levanta el acta parcial de inicio y puede levantar todas las actas parciales que quiera todas las actas complementarias también no hay un límite como tal y bueno está la última acta parcial donde te puede dar ahí a conocer incluso ahí mismo puedes consignar hechos y omisiones hay muchos contribuyentes optan en ese momento por presentar el acuerdo conclusivo o hasta el acta final también donde también los contribuyentes optan por presentar y bueno la revisión electrónica que se encuentra regulada en la fracción novena del artículo 42 del código fiscal inicia con una resolución provisional el oficio de preliquidación que es ahí donde consigna hechos y omisiones y justo en ese momento tú tienes que presentar el acuerdo conclusivo ojo han llegado contribuyentes hoy en día a solicitarnos el acuerdo conclusivo cuando ya hay un crédito fiscal determinado no se puede tiene que ser antes de que haya una resolución final este en perjuicio del contribuyente ¿por qué? porque precisamente el objetivo es que no lleguen a determinar esa resolución ya que la controversia se va a acabar durante este acuerdo conclusivo porque van a llegar a un consenso la autoridad y el contribuyente ya sea que se logre despirtuar o se logre regularizar el contribuyente muchos contribuyentes sobre todo en tema de retenciones por algunas cuestiones de financiamiento no enteraron las retenciones que estaban obligados pero saben que las deben entonces les inician facultades de comprobación y llegan corriendo si lo debo pero no quiero que me impungan la multa porque la multa es muy alta ah bueno entonces opta por regularizar su situación presenta sus declaraciones paga el impuesto y reducción de multas al 100% quejas y reclamaciones este servicio es también es un servicio ágil y sencillo y básicamente aquí acuden los contribuyentes cuando hay una violación a sus derechos por ejemplo un contribuyente un ejemplo de queja muy común al menos acá en la delegación son inmovilizaciones de cuentas bancarias por parte de la autoridad fiscal este llámese infonavit secretaría de finanzas por autoridades coordinadas o el SAT en algunas ocasiones los contribuyentes no saben por qué motivos y por qué y qué autoridad le movilizó su cuenta bancaria desconocen los créditos entonces de repente llegan y fueron al banco y su cuenta estaba inmovilizada otro caso recurrente acá en la delegación es restricciones o cancelaciones de certificado de sellos digitales los contribuyentes han sido omisos en presentar declaraciones o enterar el impuesto entonces la autoridad a través de esta facultad de gestión pues te puede restringir y o cancelar tu certificado de sello digital este y bueno los contribuyentes acuden con nosotros porque en algunas ocasiones el procedimiento de restricción o cancelación se podría decir que lleva tres etapas la primera de ellas es te restringo tu sello después el contribuyente tiene hasta 40 días para subsanar la irregularidad por la cual le cancelaron su certificado para mí esa es la etapa probatoria y la autoridad se supone que la autoridad tiene la obligación de levantar la restricción al día siguiente en que el contribuyente presenta su caso de aclaración y posteriormente va a haber una resolución final donde decide la autoridad si permanece cancelado o restringido el certificado o si ya el contribuyente logró despertar su certificado digo la irregularidad eso es un caso recurrente aquí en la delegación y también errores en la plataforma a veces hay cuestiones tecnológicas ajenas a la autoridad por el motivo por el cual el contribuyente no tiene registrado una actividad o en su defecto no puede presentar la declaración por un problema tecnológico o una situación así esos son los casos más recurrentes aquí en la delegación sin embargo recordemos que en cada delegación dependiendo de la zona en la que se encuentra tiene otros tipos de asuntos en el norte pues hay mucho de comercio exterior precisamente porque este por porque se encuentra en la frontera ¿no? ¿por qué es tan importante la queja? la queja la verdad es que es un procedimiento si bien un contribuyente con una cuenta inmovilizada y su cuenta se nómina o en esa cuenta nada más está recibiendo una atención muchas personas me han dicho me voy a juicio y en el juicio lo voy a ganar sí claro si tienes los elementos claro que lo vas a obtener sin embargo el juicio te va a llevar ocho o nueve meses para que te reconozcan el derecho subjetivo a que la autoridad te libera tu cuenta bancaria que es inembargable sin embargo nosotros en la queja podemos agotarlo y hacerlo más fácil la liberación de esa cuenta bancaria y la verdad es que puedes llevar la queja y puedes llevar el medio de defensa si te hace sentir seguro también para para la restricción o cancelación del sello digital recordemos que hasta que está la cancelación del certificado hasta ese momento el contribuyente puede interponer un medio de defensa y pues a veces me ha tocado contribuyentes que presentan el caso de aclaración y no les han no les han permitido restablecido el certificado del sello digital entonces de ahí la importancia además de que la queja precisamente por la intención que tiene se debe de tramitar de manera ágil sencilla y pues rápido y bueno la queja es un procedimiento no jurisdiccional es sumario flexible es pedito sin formalismos como lo mencioné y este incluso puede puede llegar a concluir con una recomendación pública no vinculatoria es esto cuando la autoridad persiste en la violación y no quiere dejar de cometerla podemos recomendarnos y bueno los casos más comunes que hemos resuelto en quejas es recuperación de bienes inmuebles embargados o adjudicados por autoridades fiscales por errores de las propias autoridades como puede ser un caso de armonimia a mí me ha tocado contribuyentes que no tenían ningún adeudo con el fisco no tenían ningún problema con el fisco y les embargaron un bien simplemente porque había una persona que se llamaba igual que él entonces recordemos que el fisco puede preguntarle al RPP o a la Comisión Nacional de Bancaría de Valores dame los datos de los bienes o todos los bienes que tiene esta persona a su nombre y ahí surgen a veces errores humanos puedes obtener devoluciones que fueron rechazadas sin fundamento restitución de efectos retroactivos de cualquier régimen puedes aclarar cuestiones y también puedes obtener constancias de retenciones comprobantes fiscales cuando no te los quiera dar tu proveedor o la persona que te está dando o que te tendría que emitir el comprobante por mi parte ha sido todo ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes la verdad es que no pude ver las preguntas porque no no puedo abrir el link lo estuve intentando no sé si mis compañeros me puedan apoyar pero bueno de cualquier modo duda digo de cualquier modo si tienen alguna duda alguna aclaración aquí están los teléfonos de contacto de la delegación Campeche el correo electrónico nuestro teléfono y nuestra dirección para las personas que nos estén viendo aquí en el estado cualquier cosa cualquier duda estoy a sus órdenes nos pueden hacer llegar un correo y muchas gracias por este espacio